Una vez que la realidad, la que vive, fuera diferente de esa que está transitando. Hoy vamos a hablar con Marisa Gagliardo respecto de este tema y que tiene que ver con la aceptación. Marisa, ¿qué tal? Bienvenida una vez más. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, sí, esto. Esto que tiene que ver un poco con lo que seguimos, con lo que venimos hablando. Es un poco la continuidad de esto de ir generando desde las acciones los cambios. Y la aceptación tiene que ver con esto. La aceptación no es solo por lo que nos va impactando el entorno social. La aceptación tiene que ver con lo que hablamos el otro día, con esto de los pensamientos. Yo voy creando mi realidad. Voy creando mi realidad a través de lo que pienso, elijo, proyecto en función de lo que siento. Entonces, la aceptación también tiene que ver con esto que hablábamos el otro día. Y perdón que yo repita tanto esto de porque no quiero ir separando, sino que quiero ir unificando lo que vamos trabajando. Aceptación no es conformarse, ¿no es cierto? Bueno, aceptación no es conformarse. Aceptación es ser artífice desde el libre albedrío de lo que uno va creando y ir aceptando lo que uno va generando. Yo traje justamente un libro que habla sobre esto porque uno se va apoyando en teorías. Esta es una gran psicóloga argentina que me fascina trabajar con ella. Ya no está en este plano. Amalia nos ha dejado hace ya un tiempo. Amalia Esteves. Amalia Esteves. Gran psicóloga argentina. Y ella trabajaba con todo esto y decía que nosotros vivimos diferentes etapas en la vida. Y que estas etapas se van asentando a partir de las acciones que vamos realizando. Un poco por lo que estamos atravesados socialmente, por la cultura, por la familia, por la gente que nos rodea. Pero mucho con esta impronta que tenemos cada uno, no solo desde lo genético, sino digamos que también está asentado desde esto biomolecular que dijimos hace un tiempo atrás, en lo emocional que es mi registro, el registro que me va dejando mi familia también. Entonces, esto hace que yo me vaya desplegando en un hacer fantástico. Y como el tiempo es tan tirano y es tan cortito lo nuestro, yo no quiero dejar de leer algunas líneas de Amalia. Así que si me permitís, voy a... Y después querría que rumbiáramos... Hiciste referencia a dos cosas al comienzo. A ver. Por un lado, dijiste que los pensamientos son los que moldean nuestra vida, nuestras acciones. Y que tenemos que ser responsables respecto a eso. Exactamente. Por eso que voy a leer un poco estas líneas que van a clarificar tu pregunta. Porque ¿quién mejor que quien? Que es un poco maestro de uno. Bueno. Amalia dice, en relación a esto, dice, lo que ocurre ahora en tu vida no solo responde a su específica forma de relacionarte con los demás. Yo lo voy a... lo hablo en tono coloquial, ella lo habla desde usted, pero no importa. Dice, sino que en gran medida proviene de tus propios pensamientos y sentimientos que van condicionando tus acciones. Y que lo que ocurra en tu futuro, dice, empezando en este mismo instante, depende de esas causas que ahora vas sembrando. Y que van a dar sus brotes y sus frutos inmediatamente o más adelante en el tiempo. Pero que indudablemente e indefectiblemente se van a dar. Y dice, la aceptación de que nuestra vida está en nuestras manos, nos abre la puerta a nuestra aventura personal, como un trayecto alegre, inteligente, bello y útil, siendo poderoso. Y en el que no es posible absolutamente a todos desplegar la riqueza que hemos traído dentro. Reconocer que una causa es generadora de múltiples efectos. Y bueno, la idea es, quizás, empezar a instalar en nuestra vida nuevas posibilidades, abrir la mente a ese gran abanico de potenciales que se presentan en lo cotidiano para cambiar, para transformar. ¿Por qué no? ¿Cómo se logra esto? ¿Te acordás la semana pasada hablábamos del miedo? Y hablábamos del amor. Y las dos cosas no pueden ir juntas. Si yo tengo miedo, estoy paralizado, estoy movilizado y no tengo... Ese potencial que tengo para desplegarme desde las sensaciones, sentimientos, del amor, están como anulados. Entonces la primera cosa es darnos cuenta que tener miedo... En realidad la mayoría de las personas tienen miedo por algo que ni siquiera ha pasado. Por algo que todavía no ha llegado. Que, bueno, que pueden estar planteándose cuestiones, pero que se pueden encarar desde otro lugar. Entonces, Marisa, desde la bio-neuro-emoción justamente se dice que el amor y el miedo son las dos emociones básicas del ser humano. Y de allí se desprenden el abanico del resto de las emociones que nosotros conocemos. Bueno, entonces lo que estamos trabajando justamente es este camino de la libertad. Este camino de la libertad que es encontrar el camino de la aceptación individual para ser la colectiva. Porque somos un ser, como decía Pichón Rivier, bio-psicosocial, que se desarrolla y se constituye en una sociedad. Pero desde esta libertad que tengo elijo, desde la aceptación de la vida en la que vivo, elijo tener una vida plena, alegre, en paz. Aún con las circunstancias complejas y difíciles que nos plantea la vida, que son retos cotidianos. Pero que también hacen que aflore en mí esa fuerza interna que tengo para traspasar todas las dificultades. Aún con esas situaciones que quisiéramos no tener en nuestra vida, no tener que vivenciar. Aún con esas, porque cada situación que nos presenta la vida es una posibilidad de aprendizaje. Entonces, yo elijo aprender de esta vida y voy tomando, como decía Del Carnegie en uno de sus libros maravillosos, de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, es que cuando la vida me presenta un limón, aprende a hacer una rica limonada que me va a saciar, que me va a refrescar. Qué buen ejemplo. Es que es así, porque a veces las cosas son complejas, pero si yo las tomo, esto de tomar el toro por las astas y decir, bueno, a ver chiquito, vamos por adelante, voy a domar la situación. Y de paso me tomo esta limonada fresca y al estar mejor voy a tener otra posibilidad de encarar la vida. Aceptando que esto que tengo es para cambiarlo, es para mejorarlo, es para sortearlo y seguir disfrutando y viviendo la vida desde este lugar. Siguiendo en la línea del ejemplo del limón, dicen que aquellos alimentos que son amargos suelen ser los más sanadores, suelen ser aquellos que necesitamos precisamente para sanar enfermedades. Bueno, quizás justamente los desafíos más difíciles, los tragos más amargos son aquellos que nos llevan por el camino de la elevación o de la trascendencia de cosas que nos cuesta tanto, ¿no? Es que es así, yo creo que estoy convencida. Cuando uno está divinamente bien, está encantado, está todo divertido, no pasa nada, está distraído de la vida. Y cuando la vida te empieza a poner pequeños o grandes obstáculos, ahí agarrás la vida y la empezás a resolver y empezás a crecer y empezás a elegir también. Porque si tenés esta capacidad de mirar y escuchar lo que te pasa adentro, vas a tomar lo que pasó como un aprendizaje para no volver a repetirlo. Porque, ¿viste ese refrán que dice que el hombre es el único que tropieza dos veces con la misma piedra? Y a veces es cierto. Pero bueno, tratemos de no tropesar tantas veces, porque si no nos va a quedar la nariz chata. Bueno, a mí no me vendría mal. Pero digo, esto de disfrutar un poco más la vida y que se nos haga más ligero el camino y llegar a una adultez maravillosa sintiendo que tenemos todavía, aunque tengamos 80, 90 años, que podamos dar vuelta la cabeza y decir, qué buena que fue mi vida. Estoy listo para la otra. Bien. Gracias, Marisa. Como siempre, un placer contar con vos. Gracias. Gracias a ustedes por este espacio que bueno que compartimos y que es tan hermoso. Bueno, gracias y nos reencontramos el viernes próximo. Así es.